hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis puntocom el cosmos hoy seguimos mirando al cielo como nuestros ancestros y gracias a la tecnología hemos encontrado el que podría ser el acontecimiento más espectacular más terrible o más bonito que el ser humano pueda o pudiera encontrar en toda su historia la explosión de la estrella eta karinae también conocida en el ámbito científico como gc 14 799 situada muy cerca a 7500 años luz de la tierra un espectáculo como pocos pudiera ver en el espacio más cercano y que tiene asociado un peligro tremendo si gc 14 799 explota formándose en esa explosión una supernova y nosotros estamos en la dirección de los rayos gamma que salieran de esa supernova resulta que todo lo que conocemos se acabaría nuestra biosfera poco menos que acabaría como la que se ve en la brutal novela de cormac mccarthy llamada la carretera y bueno pues estaríamos sin capa de ozono sin vida un mundo gris pasto de gentuzas sin animales sin vegetación y sin limpieza podría ocurrir pero afortunadamente pues aún no ha pasado veamos qué es esto esta maravilla visual que estamos viendo dentro de una gran nube de gases tiene en su interior un sistema de estrellas no lo estamos viendo lo que hay en el interior pero eso es lo que hay ahí dentro la primera es nuestra gc 14 799 y es 100 veces más grande que nuestro sol la segunda es 30 veces más grande que nuestro astro rey y resulta que la pequeña por resulta que está rotando alrededor de la grande como si fuera la luna con la tierra vale la estrella pequeña da vueltas alrededor de la grande todo bien no se ven porque están como decíamos dentro de los gases pero eso es lo que está pasando bien en un futuro se prevé que la grande estalle meta un petardazo de una manera impresionante formando lo que se llama una supernova mortal que para que podamos entendernos pues sería muy similar a lo que aparece en la película interestelar y que aparece como gargantúa esas supernovas son explosiones de estrellas visibles a simple vista que pueden durar meses semanas o meses y que son como decíamos muy parecidas a lo que aparece en esta excelente película estrellas moribundas liberando más sin duda pasará en gc 14 799 pero cuando podemos saberlo y qué pasa con esas explosiones porque esto es importante pues porque se liberan esos rayos gamma que decíamos que directamente pues resulta que puede freír nuestra capa de ozono eso sí pues no podríamos pues en un principio saber cuándo pasaría y si ocurre esto pues realmente pues podríamos salvarnos por salir en un ángulo diferente esos rayos gamma diferente a donde está nuestro sistema solar solamente veríamos un súper espectáculo en el cielo que desde luego pasaría a la historia pero y si esa explosión tuviese otro ángulo cerca de donde estamos nosotros y nos diese antes de lo que pensamos sería posible pues sí en un principio sí que sería posible pero antes de llegar al fondo de esta cuestión tenemos que entender algo que me parece muy interesante porque ya ha habido avisos serios de que esta estrella pudiera dar un petardazo pudiera explotar sorprendentemente antes de lo que pensásemos decía que la estrella pues está orbitando a la grande bien lo hace con un periodo de cinco años y como decíamos se encuentra en ese bueno pues ese gran cúmulo de gases que se llama homúnculo que por cierto me parece pues muy similar ese nombre a ese villano de mad max de la película no un fomungus bueno esto es lo que estamos viendo con tantos colores y esto es algo que me encanta la maravilla del cosmos llegamos a este punto y resulta que estudiando esos gases nos hemos dado cuenta de que este acarina e perdió el 10% de su masa algo que pudo causarse porque cayó en ella ni más ni menos que una tercera estrella no visible produciéndose un espectáculo sin precedentes esto se ha sabido estudiando cómo es la nube bien todo todo bien otra estrella que cae sobre una grande y monta un espectáculo acojonante ok en este momento no pasó nada más allá de lo que sería un aviso serio y bueno pues esto pues esto ya ha ocurrido más veces en la antigüedad pero lo que pasa es que está cerca muy cerca de nuestro sistema solar y en base a lo que sabemos es inestable muy inestable y eso no es bueno esa inestabilidad resulta que se sabe porque el brillo de todo esto sube y baja de forma súbita con una frecuencia inusitada y resulta que esto suele ocurrir asiduamente pasó de forma brutal en el año mil doscientos cincuenta en mil quinientos cincuenta en mil ochocientos cuarenta y tres y también ocurrió de forma un poquitín menos fuerte en el año 1998 y esto es indicativo de que algo puede pasar allí de repente se piensa que es por el paso de su compañera cada cinco años pero no se sabe por qué ocurre esto y es un misterio para la ciencia no hay una razón no hay una coincidencia no hay un patrón y esto es peligroso porque si nos da nuestro sistema solar todos los planetas del sistema solar pues realmente se irían al guano directamente que hay que no podamos ver cerca de estas dos estrellas que las hace explotar con frecuencia es un auténtico misterio y en base a esto podría hacernos daño en un futuro cercano aquí hay algo interesantísimo porque además de los meteoritos y de otras diferentes teorías pues claro podrían estas supernovas con sus lanzamientos de rayos gamma ser otra causa de lo que serían las extinciones masivas de nuestro planeta pues podría ser efectivamente veamos en un principio no deberíamos preocuparnos pero es que no es del todo así porque científicos de la universidad de arizona y también los controladores del telescopio espacial habel han estado estudiando todo esto desde hace 25 años y resulta que estos dos monstruos estelares pues están inclinados de una manera que pues no debería de darnos si esto se convierte en una supernova porque estarían pues lo que sería inclinados a unos 47 y unos 67 grados y bueno pues aquí no habría problema ninguno pero resulta que los cálculos están incompletos porque esta teoría no incluye algo que si ocurre en nuestro sistema solar la presencia de uno o varios cuerpos que pudiesen orbitar a este par de estrellas y que fuesen capaces de cambiar la orientación a la grande esto sería letal para nosotros y esto no habría sido descubierto aún hablamos de un para llamarlo de alguna manera de uno o de varios planetas x como ocurriría aquí teóricamente con esos seis grados que tiene de inclinación el sol y que fueran capaces de inclinar el ángulo de eta karinae o lo que es lo mismo gc 14 799 si esto ocurre ahí sí que estamos realmente jodidos y claro esto sería un auténtico peligro en base a la actividad continua que vemos en este sistema de dos estrellas y que mete un petardazo para que podamos entendernos todo esto cada cierto tiempo aquí tenemos el peligro de una formación de una supernova inminente y aquí tenemos el peligro por tanto de que hubiese otro cuerpo que las inclinarse y que con esa explosión de la supernova pues resulta que mandase los rayos gamma y que nosotros estuviésemos en su trayectoria así bueno pues así están las cosas y claro es interesantísimo porque cada eyección de material como las que ocurrieron en los años 1250 1550 1843 resulta que sí que se pueden pues sí que pueden verse o sí que se pueden observarse pues lo que viene siendo estudiando el gas que hay alrededor que está rodeando a las dos estrellas estudiando el gas que hay alrededor se puede saber a qué velocidad van las elecciones las expulsiones el año en el que se produjo y la masa de cada una de esas expulsiones y entonces si se sabe que pronto estallará estas dos estrellas pero no se sabe el ángulo en el que lo hará porque el cálculo solamente incluye lo que sería la parte noroeste de ese cúmulo de gases pensamos que saldrá a unos 47 y 67 grados pero el cálculo está incompleto porque no se sabe lo que ocurre en el resto de esa nube de gases es decir en cada uno de los petardazos bueno pues ha ocurrido una salida de de masa de esa gran estrella pero solamente ha podido estudiarse lo que ocurre en la parte noroeste de los gases es decir que los cálculos están incompletos es decir que habría una posibilidad de que todo esto de esa de que esa supernova pues llegase bueno pues a expulsar gases en nuestra dirección y si esa explosión llegase a la tierra sería tanto el fenómeno más impresionante que hubiese en el cielo que el ser humano pudiese haber visto pues tanto eso como el peor espanto para nuestra biosfera como decíamos se iría la naturaleza entera al garete y las consecuencias serían muy serias las radiaciones de rayos gamma derivadas de estas supernovas convertiría el oxígeno y el nitrógeno en monóxido de nitrógeno y en dióxido de nitrógeno algo que afectaría como decíamos la capa de ozono aumentaría la destrucción de esta mencionada capa que porque bueno pues evidentemente está bloqueando los rayos ultravioleta del sol y claro esos rayos estarían pues llegando a la biosfera terrestre las mutaciones serían un hecho y en el agua el fitoplactón que estaría alimentando a todos los peces y ellos pues directamente dejaría de existir esto rompería la cadena alimenticia además de lo que sería pues que se acabaría la vegetación y acabarían muriendo todos los animales un percal tremendo tela marinera bueno un mundo sin vida con los ciclos cambiados en un dulce espectáculo de colores en el cielo preciosos con lo que sería un montón de colores mientras que todo ocurre los colores de la muerte una fascinante investigación que he intentado traeros a todos que no se sabe cómo acabará y que deberá seguirse pues con el paso de los años y que podríamos estar ante la mayor maravilla que se viese en el bueno pues en el planisferio terrestre que es posible que no nos dé pero que si ocurre que hay algún tipo de variación en esas dos estrellas pues desde luego podría dios si lo queréis llamar así pillarnos confesados estamos hablando de algo que es fantástico y que bueno pues podría destruir nuestra biosfera si es que como siempre digo los seres humanos no nos la hemos cargado ya con la infame industrialización que tienen y que llevan a cabo pues los malvados dirigentes de nuestro planeta bueno espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós